Integrantes del colectivo Huellas de Amor se manifestaron en el cruce de la avenida Prolongación López Mateos y Ramón Corona en Bosques de Santanita, en Tlajomulco, para visibilizar ante la ciudadanía el problema de las desapariciones en el estado. Un caso es el de Verónica Becerra Cruz. Ella busca a su hermano Daniel Alejandro, desaparecido desde el día 29 de abril del 2019, fecha en la que varios sujetos armados y encapuchados ingresaron a su domicilio, lo sacaron por la fuerza y se lo llevaron en tres camionetas. Daniel era comerciante de películas y el tercero de tres hermanos. Y hasta ahorita las autoridades no nos dan respuesta de nada, sigue igual, va uno a fiscalía y el expediente sigue en las mismas, no hay avances de nada. A él lo sacaron de su casa varios hombres encapuchados con armas, a él lo golpearon y lo sacaron de ahí de su casa frente a mi mamá. Otro caso es el de María de Lourdes Ruiz Bravo, quien vive una doble tragedia, pues sus dos hijos están desaparecidos. José Marcos Alejandro Maldonado Ruiz fue privado de la libertad por unos desconocidos en julio del 2015, a la edad de 29 años. Se lo llevaron de la llantera donde él estaba trabajando, carretera Chapala con entrada de los olivos. Se lo llevaron junto con su ayudante y una muchacha, una amiguita que asistía ahí con ellos, se los llevaron a los tres. También busca a su hija María de Lourdes Maldonado Ruiz, a quien unos sujetos se llevaron el día 13 de agosto del año pasado, cuando ella estaba en su casa dándole de cenar a su hija de ocho años. Cinco personas a las que llegaron le tocaron a su puerta, ella le estaba dando de comer a su niña y ella abrió la puerta y se pasaron diciéndole mil de maldiciones y con puras palabras antisonantes. Román Ortega, Meganoticias.